Yo soy el pan que da la vida eterna, quien viene a mí nunca más hambre tendrá. En el desierto soy alimento que nutre al pobre en su caminar. Soy la palabra, la luz del alma, fuente de vida y de verdad. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos, si permanecen en mi frutos darán. Y si son fieles a mi palabra, mi Padre siempre los amará. Soy la palabra, la luz del alma, fuente de vida y de verdad. Soy el pan vivo, bajado del cielo, el que me come siempre vivirá. Aquel que crea en mis palabras, de las tiniebras se librará. Soy la palabra, la luz del alma, fuente de vida y de verdad. No son ustedes los que me han elegido, sino soy yo el que los elegí. Los llamo amigos y los envío, para que hablen al mundo de mí. Soy la palabra, la luz del alma, fuente de vida y de verdad. Soy la palabra, la luz del alma, fuente de vida y de verdad. Fuente de vida y de verdad.